Hola, soy Eva Calvo, subcampeona mundial y medalla de bronce en los Juegos Europeos de Bakú. Además, soy número uno de ranking mundial para los Juegos Olímpicos de Río. Y os voy a enseñar mi patada favorita, que es el Mondolio Naco. Soy Marta Calvo, subcampeona mundial y bronce en la Universidad de Corea. Y estoy aspirando a ir a los Juegos de Río y os voy a enseñar mi patada favorita, que es el pivote de olio. ¡Suscríbete al canal!